Mi nombre es Marisela Vázquez Lozano. Proceso México del Futuro es un país con más oportunidades de empleo para los jóvenes, un país con menos violencia, que las autoridades gubernamentales aprovechen los recursos en realmente fomentar la educación en México, el empleo y las oportunidades para los jóvenes. Y también que la gente de la tercera edad tenga un respeto por todos.